Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser un gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión, tenemos un programa que no se lo van a acabar y estoy en posibilidades de decirles que, escuchen por favor, Belinda ha recurrido a una bruja para recobrar el amor de Nodal, les tengo la información más adelante, primero aquí después en cualquier parte. Equipo completo, Mónica Noguera, de Estuño Lalo Carrillo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bueno pues comenzamos con la información, porque un día como hoy, pero de 1940 nació el rey de las rancheras, Vicente Fernández, y para recordarlo, la serie protagonizada por Pablo Monteiro y producida por Juan Osorio, acaba de lanzar el primer tráiler de esta historia, vamos a ver. Aunque lo están haciendo, te digo, con las manos en la polvo. La verdad es que es súper rápido, porque si es formato cine, pues obviamente, lo que tú decías, mientras en una novela puedes hacer hasta 20 escenas al día tal vez, con un buen ritmo, en una serie, cuando es de cine, podrás hacer 4 o 5 escenas, porque obviamente, la cámara, las cámaras de cine son muy caras, entonces no hay tantas como de televisión, entonces cuando tienes que cambiar de tiro, por lo general, de acuerdo a lo que yo, la experiencia que tuve, cuando tienen que cambiar de tiro, hay que cambiar todas las luces, y es un traslado de iluminación, de textura. Lo están haciendo en 4K, en 4K, que lo que entiendo y he escuchado, que es como similar al cine, ¿no? Y también, ¿no?, esta cuestión del presupuesto, lo que se está invirtiendo es mucho dinero por medio también, para que puedan tener tanto la rapidez, que ya estamos viendo obviamente, por la premura de que vieron en enero el proyecto, y por la calidad también, que tiene que competir con plataformas muy importantes. ¿Por qué están sentadas en sillones ustedes, en cojines? Pues tú también, yo nunca me había sentado, pero ya me voy a sentar en un cojín, porque las vi muy altas, las vi muy altas, y son chaparritas, es la realidad. ¡Qué vidioso resultaste! Entonces, ya me puse yo también mi cojín como mi compañera. Cuando te empiezo a ver esto de la niña, pero yo te empiezo a ver algo directo, y dices, hay algo raro. Hay algo, algo está raro, algo está raro, algo está raro. ¿Qué empezaste a ver? No se le va a un agus. Oye, y ahorita que hablabas justamente de las telenovelas, claro, hay telenovelas que han durado dos años o más al aire. Entonces, el formato serie es muy distinto. Y para probadita... Como un mundo de juguete, que duró tres años, creo. Uno de los... Pero hay por capricho de Emilio. Y por respuesta del público. ¿De qué Emilio? De Emilio Azcarra Gallán. Él le gustaba mucho la novela, y el tigre le decía... Su padre, que estaba a cargo de Televisa, le decía, pues es que ya va a terminar. No, que la alarguen, quiero. Le encantaba, y entonces él pedía que alargara la novela, y alargaron dos años la novela porque le gustaba. Y para la jalada que fue... Que nunca pasó nada. O sea, la nana Tomasita no existía. Pues estaba... Y era un sueño de Graciela. Sí, era un sueño, sí. Pero era bien bonito. No, bueno. A mí era que me gustaba la chispita, porque estaba siguiendo a su mamá, entonces aparecía el rompecabezas y la silueta de la mamá no aparecía. Pero después ya fueron apareciendo piezas. Y era Angel y Carago, ¿no? Ahí será. Yo no la vi porque yo estaba muy jovencito. Pero fíjate cómo a Juan le toca este cambio generacional y también esta forma de hacer televisión. ¿Cuánto? Pues lleva, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Lleva, ¿cuántos años? Lleva, ¿cuántos años? Toda la vida. Ahora, lo que pasa es que el sueño no es que sea muy grande, pero él empezó... Muy joven, muy joven. Haciendo todo. Empezó como técnico en el sindicato, con los cables. Entonces aprendió Osorio desde abajo. Y cuidando, por ejemplo, a Alejandra Guzmán de Chiquita. ¿Ah, sí? Él decía que cuidaba a Alejandra de Chiquita. Órale. Lo que sí, la forma de producir de Osorio... No la cuidó mucho, ¿eh? Bueno, la forma de producir de Osorio sí le da una gran ventaja porque siempre está cercano, siempre lo hemos dicho, al pueblo. Segundo, a las cosas tecnológicas, lo que está en boga es lo que él siempre trae en sus producciones. Seguramente esta serie, yo intuyo que va a tener algo de trasfondo, no solamente lo que veamos en tele o en una plataforma, sino que nos va a dejar tarea que se va a desdoblar en otro, yo creo. Ándale. Porque lo conozco perfecto. Sí, como tridimensional en cuanto a sus proyectos. Sí, seguramente parte de un capítulo se podrá contar en Instagram y otra en Twitter, y entonces te obliga a ir a todas las plataformas y Juan es muy así, entonces eso le va a dar interés a la serie, seguramente. Hoy en la mañana platiqué con él en mi programa de Facebook y está muy echado para adelante, Osorio, mucha suerte. Y ya trae la inteligencia y la prudencia del que sabe que su trabajo es correcto y que el sol salga para todos. Le digo, oye, Juan, ¿qué le deseas a la serie de Caracol, de Netflix y de Camil? Que les vaya bien. Que les vaya bien a todos. Claro, claro. El sol sale para todos. La competencia siempre es buena. Sí, pero si sale más el sol para un lado, es mucho mejor, ¿no? Y don Vicente pues era un astro, es una estrella. Y bueno, en el marco del natalicio de Vicente Fernández, Pablo Montero compartió una foto, fíjense ustedes, y escribió lo siguiente, mi padre y don Vicente, grandes compadres. Miren la fotografía, aquí se ve, mira. Y se parecía, ¿no? Claro, de los finistas cuando cantaban en aquellos... ¿Cómo se llamaba el bar donde cantaban ellos dos? En la colonia obrera. Este, no, no, no sé. En Garibaldi, lo has dicho tú, los girasoles. ¿Tenampa? No, era amaneceres o atardeceres zapatillos. El amanecer zapatillo, algo así. Ahorita le pregunto a mi compadre, mi compadre Héctor Loyo, que él, como ya es mucho mayor que nosotros, él iba a ver a nosotros. Claro que no, digas eso. Entonces, de inicio. Oigan, pero miren, en otra imagen, Montero publicó en la casa de Torreón, yo, Vicente, Javier y Chato. Pues es que sí, sabemos que... Desde chiquito. Desde chiquito fue muy cercano a don Vicente, porque su padre y él comenzaron la carrera a la par. Sus padres. Sus padres eran amigos. Entonces, juntaban los niños. Qué cosa, ¿no? Trabajando juntos ahí en eso de las tardes zapatillas o las mañanas zapatillas. Ese que no quiere correr. Tapar de ser zapatío, creo yo. Porque incluso cuando fui estos días a la muerte del gran Vicente Fernández al Tenampa y a Garibaldi me decían, no, es que este no era realmente su lugar. Él realmente estaba en atardecer o amanecer tapatío. Ahorita lo confirmamos bien. ¿En atardecer? Ahorita le estoy preguntando... Que el lugar ya cerró, lo cambiaron de lugar, pero conservaron los vitrales. ¿En dónde, perdón? ¿Ese lugar? De ese lugar de atardecer o amanecer tapatío. Ahorita. Ajá. Sí. Oye... Bueno, creo que hay más, ¿no?, de la serie para verlo. A ver, vamos a ver un poco más de esta serie que personifica Pablo Montero y ahí, te digo, se trajo gente de cine, se trajo gente de series, tanto de producción como actores, entonces eso le da otro nivel de manufactura y de calidad al aire, ¿no? Y la iluminación, evidentemente, desde el promo se ve. Se ve. A ver, vamos a ver. Échalo, suéltalo. ¿Sabes qué atinada decisión, en verdad, tener a Angélica Aragón en pantalla? ¿Cómo crece el proyecto? Sí, tenía más de 20 años de una otra en esa empresa. Una grande. Tiene más de 20 años y yo le pregunté hoy a Osorio que por qué habían elegido a Montero, ¿no? Porque además se sabe y trascendió que el que lo apoya a Pablo Montero para estar ahí y dice, él tiene que ser Pablo y tiene que ser Pablo, es Osorio. Entonces, pero bien, ¿por qué no se lo preguntamos en vivo a Juan Osorio? Juan, te abrazo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Osorio? Hola, Gustavo Adolfo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Mónica, a todos, de verdad. ¿Cómo estás, Juanito, querido? Aquí al aire. Juan, en la mañana te lo pregunté, pero no te lo he preguntado en este espacio para la televisión abierta de todo el país en Imagen Televisión. ¿Por qué se eligió a Pablo Montero como Vicente Fernández? Y sé que tú, además, lo propusiste y lo apoyaste. Mira, yo creo que Pablo Montero tiene las características de un charro. Monta bien, canta, se ve, está en la edad donde puede representar a un ídolo como don Vicente Fernández. Entonces, la verdad es que tiene las cualidades, ha actuado conmigo, sé todo lo que se le puede contraer a Pablo de la actuación. Tiene un maestro que le pusimos personal, que es el maestro Ortos. Entonces, se está dando el personaje como lo pretenden los directores y un servidor. Fíjate que esta semana cené con Montero y deja normal y te empieza a cantar los temas de Vicente Fernández. ¡De la nada! Te empieza a cantar los temas de Vicente Fernández. Es decir, se está mimetizando al 100% con el personaje, Juan. Tienes toda la razón, Gustavo. Ha sido una gran sorpresa, Pablo, que hoy ya no es Pablo, es mi... ...es una petición de la escritora o fue idea de ustedes. ...para nosotros de conocerlos como fans, como público, etcétera. Y tú, ¿qué era? ¿Tú ya hablaste con ellos, con alguno, con Vicente Junior, con... ...todo lo legal y todas las cosas de la empresa. Yo ahí me estoy muy agradecido con los escritores, a mí sí me da el trabajo de Santiago, Pablo, Marta Turales. Entonces, vamos, como Velasco, como la India María, como Lola de Trán, como Lucha Villa, todos los escritores que le dieron, estaban en su entorno a Vicente Fernández y fueron figuras muy importantes en tu carrera. Así es. Claro. Juan, conociendo tu forma de trabajo, te saluda Lalo Carrillo, conociendo tu forma de trabajo y como siempre comentábamos que siempre incluye las nuevas tecnologías a todos tus proyectos, tratas de estar en tendencia, ¿estás preparando una... alguna estrategia digital para que no solamente la gente que vea en televisión el producto que estás presentando se interese, sino también contar tal vez a la par otra historia en redes sociales como tiendes a hacer tus proyectos de lanzar plataformas e interactuar con la gente? Sí, Lalo, está en el área digital, está ya preparando esta parte digital donde van a participar solamente todos los jóvenes y va a ser una sorpresa. De verdad que creo que tenemos que involucrar y subir en todas las plataformas porque Vicente Fernández, tanto a los jóvenes, los niños, los de la tercera edad, todos vivimos sus canciones. Dedicamos una serenata al nombre de Vicente Fernández con canciones. O sea, era imposible hacer la historia de Vicente Fernández y no tener el rey. Por eso el tema principal es... sigo siendo el rey. Oye, Juan, Juan, ¿es verdad que tu historia comienza con el secuestro de Vicente Junior? No, no, no empieza con eso. No, empieza con algo que es homenaje al ídolo. Ok. Señor, otra pregunta. Los potrillos van a ser, entiendo que Emilio, Osorio y Vince también, ¿verdad? En diferentes etapas. Estás en lo correcto. ¿Patricia Rivera aparece en esta historia de Vicente Fernández? Sería algo que no podemos evitar porque formó parte de la vida de Vicente Fernández y creo que a la fecha sigue estando ahí. Perfecto. Oye, y César Ébora, mi querido Ébora, que vega, además es guapo entre los guapos, tipo entre los tipos, decente entre los decentes. ¿Quién va a ser Ébora en esta historia, Juan Osorio? Creo que vamos a conocer una faceta diferente de César Ébora. Por primera vez hace un personaje de villano. Entonces, va a ser muy importante la propuesta que tenemos con César Ébora y creo que le va a gustar mucho a la gente porque además lo está diciendo muy bien. Pues Juan Osorio, el asunto está, la moneda está en el aire y la suerte está con quien trabaja. Así que que les vaya muy bien a las dos series de Vicente Fernández homenaje al gran cantante de la música regional mexicana y te abrazo, Juan. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes, un saludo para toda la gente y gracias por esta oportunidad. Buenas tardes. Hasta siempre, Juan. Para que vean nada más el nivel de apertura que existe en esta empresa de televisión abierta nacional donde estamos hablando de lo que la competencia de la empresa Televisa estará mostrando a propósito de la vida de un gran ídolo Vicente Fernández. Así es, pero qué homenaje tienen planeado en la tierra que lo vio nacer en Huentitán. En vivo nos enlazamos hasta Guadalajara, Guadalajara con mi compañero Eliud Arce, nuestro corresponsal en Jalisco. Amigo, buenas tardes Eliud, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Gustavo, qué gusto saludarte también a Addis, a Mónica y por supuesto a Lalo Carrillo. Estamos aquí efectivamente en el rancho Los Tres Potrillos y tenemos una ubicación privilegiada Gustavo. A mi fondo podrás ver una ilustración, una obra de arte del gran Vicente Fernández celebrando precisamente hoy 17 de febrero pues lo que es su natalicio y para lo cual han estado haciendo la familia Fernández diversos eventos. Aquí Gustavo, voy a girar el teléfono, está justo al lado la tumba, la tumba del gran Vicente Fernández con la escultura a escala, la escultura pequeña que de inicio pusieron aquí y me voy a permitir voltear la cámara para mostrarte un poco de lo que se está viviendo en estos momentos. Hay gente, hay fanáticos que les han dado acceso aquí al rancho Los Tres Potrillos para que se puedan tomar una fotografía con su ídolo con la estatua con la escultura te muestro este gran trabajo que se está hecho de piedra brillosa y fue obsequiado por uno de los fanáticos a la familia Fernández aquí estamos viendo y observando que está lleno de flores hay un crucifijo enorme de madera con otro retrato de Vicente Fernández la Virgen de Guadalupe arriba y por supuesto aquí la gente está tomándose fotos pero te quiero mostrar algo que es la mayor atracción de este lugar si me permites voy a caminar un poco y es que se trata se trata de nada más y nada menos de la escultura de 3 metros con 60 centímetros del gran Vicente Fernández por supuesto realizada por el artista Sergio Garbal que aquí vemos la firma te voy a dar un poco más de detalles de esta gran escultura es una cosa impresionante Gustavo no te podrías imaginar el sentimiento que se vive al ver esta enorme que te estoy mostrando en este momento disculparás mi pulso de maraquero pero estamos aquí dándolo todo oye amigo acércatele a la cara Vicente por favor evidentemente la gente sí vamos la gente está muy contenta de que los hayan dejado pasar que impresión de Los Ángeles California está muy bien y fíjate que tuvimos la oportunidad de hablar con su hijo Vicente Fernández Junior y nos hablaba un poco de la realización de esta maravillosa escultura que fue supervisada en vida por supuesto por el gran Vicente Fernández el charro de Huentitán fue afinando los detalles de la mano de este escultor y por supuesto quedó esta escultura a gusto de don Vicente Fernández hace un par de horas pudimos observar a doña Cuquita quien salió a darle el visto bueno digamos de la posición o de la escultura y fue un momento muy bonito muy entrañable que doña Cuquita pues estuviera ante esta pieza tan importante de arte que representa tanto para la familia Fernández y también tuvimos la oportunidad de hablar amigo o sea debo de entender Lut Arce corresponsal en Guadalajara que acaban de poner esa estatua de Vicente así es así es la acaban de poner justo el día de hoy para celebrar el natalicio del charro de Huentitán recordemos que de inicio estaba la miniatura esta pieza a escala que tanto pues habíamos observado ahora ya se terminó donde Vicente alcanzó a ver esta escultura de tamaño de 3 metros 60 centímetros y 3 toneladas y de bronce labrado y esculpida pues si alcanzó a verla por lo menos en los bosquejos aunque no terminara el gran bisete y te comentaba Gustavo que tuvimos la oportunidad de hablar con Vicente Fernández Junior que nos abrió su corazón y nos está diciendo más o menos el sentimiento que viva en los Fernández hoy 17 de febrero el día del natalicio del gran Vicente Fernández ¿te parece si lo vemos? claro que sí me regalas un minutito para preguntarte nada más día sumamente especial hoy sería el natalicio es el natalicio mejor dicho se celebraría el cumpleaños de tu señor padre y lo están haciendo de una manera hermosa a mi parecer colocando esta escultura ya de tamaño real ¿cuál es el sentimiento común mi querido Vicente? estamos muy contentos muy recibidos con todos los medios con todo el público y este no es tamaño real mide 3.45 3 metros 45 centímetros exacto es más de lo normal estamos muy contentos con el trabajo del maestro Garbal y con todas las muestras de cariño que da la gente claro sin duda un corazón hermoso el de tu señora madre el de permitir a los medios de comunicación ser partícipes de esta celebración digamos de don Vicente Fernández que te permitió estar aquí a los medios de comunicación siempre dijo mi padre esta es la casa de todos los medios de comunicación y esta es la casa de todo el público y somos parte de su familia como son parte de nuestra familia ustedes Vicente por otro lado vemos que el torneo Charro no se canceló es una excelente noticia se está llevando a cabo y con mucho respeto y honrando a tu señor padre cuéntanos más o menos de qué va para la gente con toda la familia Charro estamos muy contentos no se hizo una competencia en forma de una competencia Charra pero se hizo un campeonato un pequeño campeonato de las suertes Charras que hacía mi padre que era un caladero que es como mover un caballo una de las suertes Charras y un coleadero que es cuando tumban los toros de la cola entonces por eso ahí no son equipos de toda la república son charros de toda la república que nos dieron favor de acompañarnos pero es individual ok y bueno regresando un poco a esta va a haber una misa ¿no? si vamos a tener una misa para terminar el festejo y el agradecimiento con toda la gente este y pidiendo lo mejor para todos y bendiciones para toda la gente que nos ha apoyado tanto vemos mucha obra de arte con retratos de don Vicente vemos un cuadro enorme hermoso ¿quién es el encargado de hacer estas obras de arte? es un regalo que hizo un colombiano con todo el cariño del mundo y un agradecimiento de parte de toda la familia Mr. Blink si él tiene su Instagram para que los invito a la gente que lo quiera seguir y puedan ver todo el todo el libro de trabajo que ha tenido tantas personalidades que ha hecho y fue un regalo que hizo por el presente de su cumpleaños a mi padre excelente y ya por último y gracias por tu tiempo Vicente estará abierta esta zona este espacio para el público en general para que venga a retratarse en la escritura en diferentes horarios y en diferentes días según como marque el protocolo de la Secretaría de Salud hasta que den luz verde que pueda pasar todos los días de 10 de la mañana a 3 de la tarde es decir que son buenísimas noticias para los fanáticos de Hueso Colorado así es Vicente muchas gracias algo más que quieras agregar muchas gracias a todos por estar aquí oye pues buenas noticias hoy aniversario hoy natalicio cumpleaños de Vicente Fernández se inaugura una estatua todavía más alta del tamaño original de 3 metros 45 centímetros 3 toneladas y además se parece porque todas las estatuas puede ser tú puede ser yo puede ser Vicente Fernández puede ser Lalo Carrillo pero esta sí se parece a Vicente así es mi querido Gustavo esta sí esta sí se parece tiene un realismo muy especial y también les gustaba mencionar que estamos eternamente agradecidos con doña Quijita quien nos dio acceso a la misa que se celebrará en escasos momentos a las 5 de la tarde aquí con la familia acabamos de ver que llegó también Alejandra Fernández en su camioneta no quiso detenerse ante los medios de comunicación sin embargo bueno la verdad y te lo digo honestamente Gustavo la familia Fernández está muy accesible está sumamente accesible tanto que también pudimos hablar con otro de sus hijos Gerardo que parece si lo escuchamos todo lo que nos contó adelante gracias gracias pues pues va a ser un día muy muy triste pero a la vez pues hay que celebrar a mi papá ¿cómo lo vas a recordar el día de hoy? como siempre yo siempre estuve con mi papá es un día para mí que gracias a Dios yo creo que conocí a mi papá tres vidas en el tiempo que estuve con él entonces nomás pues iba a ser muy duro para mi mamá para todos mis hermanos para mí mis hijos mis sobrinos además de que don Vicente pues siempre festejaba también con su público con su gente en este evento de charrería ¿qué nos puedes decir? pues digo esto va a seguir y la vida sigue ¿y cómo ves el cariño del público que vienen de Guatemala de Colombia? yo creo que al ratito pasan al ratito voy a dejar pasar a toda la gente ¿alguna anécdota que nos gustes compartir? pues eso fue algo de que mi papá lo mandó a hacer y yo creo que va a quedar aquí a medias de la avenida ¿alguna anécdota que recuerdes de don Vicente Fernández? no, mi hija pues imagínate todas oye Gerardo y además de que pues el público de todo México y de todo el mundo pues se manifiesta en redes ¿qué mensaje le puedes mandar al público que no puede venir pero que celebra don Vicente desde sus corazones? les agradecemos a todos y una oración y con eso estamos bastante contentos muchas gracias 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 hasta luego gracias el es Gerardo Fernández el hijo mediano de Vicente y doña Cuquita a su llegada al rancho además él era el administrador bueno es el administrador del rancho y del grupo Fernández este que son como 80 empresas y Gerardo el administrador ¿no? así es mi querido Gustavo lo dices muy bien y ahorita te voy a presentar a lo mejor escuchas un poco más de ruido pero quiero mostrarte un poco de lo que se está llevando a cabo en estos momentos el torneo Charles te quiero mostrar un poco de este arte que hacen los charros a bordo de los conallos en esta monta la suerte que lo llaman los charros vemos aquí alguien narrando todas estas hazañas vemos la hermosura de los especímenes de los caballos y esto obviamente es para honrar a don Vicente don Vicente Fernández disfrutaba de sobremanera este tipo de eventos que le encantaban los caballos los animales y sobre todo este tipo de torneos vamos a subir un poco para que tengas una mayor perspectiva y este puedes ver de lo que se trata algo muy típico de aquí del estado de Jalisco y evidentemente por el sentimiento que se vive por el natalicio del gran Vicente Fernández mi querido Gustavo oye el yuto es que no hay que olvidar que Vicente era charro charro de verdad de buen titán de verdad y Vicente además de criador de caballos él era charro se subía al caballo y lo dominaba y hay una suerte que se llama la coleada la coleada que va va corriendo el animal entonces se frena y y y miden lo que se derrapa el caballo lo que mete las patas traseras a la digo yo no sé si lo estoy explicando bien pero Vicente Fernández con el equipo los tres potrillos llegó a ser campeón nacional de esto así es Gustavo la verdad es que se necesita mucho tiempo y dinero porque pues el tener caballos no es nada barato para practicar estas suertes y por supuesto destacar en los torneos que son esperados todo el año prácticamente y son muchos equipos son muchos grupos de charros los que participan que en realidad pues aquí yo siendo de Jalisco pues todos se conocen entre sí y son familias enteras que se dedican o que mantienen esta tradición viva en Jalisco mi querido Gustavo que maravilla que bonita manera de recordar a un charro en su propio lienzo charro en su propia casa el día de su aniversario con una un campeonato nacional charro con la develación de una estatua monumental de Vicente Fernández con la presencia de los hijos del amor de su vida de Cuquita y también de los medios de comunicación porque Vicente siempre lo supo la importancia de los medios de comunicación Eliud Arce agradecerte tu extraordinaria cobertura buenas tardes muchas gracias Eliud muchas gracias Gustavo estamos a la orden buenas tardes buenas tardes Eliud Arce gran reportero buen compañero con el cual he tenido la oportunidad muchas veces de trabajar en Guadalajara en Estados Unidos aquí en la Ciudad de México trabajamos unos compañeros de trabajo varios años y también todo lo que mira todo lo que nos muestra tanto esa maravillosa estatua que estamos viendo que tú decías que estaba hecha en 3D bueno si fue desde el año pasado es un proyecto de hace mucho tiempo que justamente Vicente estaba ahí también supervisando su gente y nos enseñan por computadora como la van haciendo en tercera cuarta dimensión una cosa de tecnología increíble increíble en verdad y bueno al lado de la tumba obviamente de nuestro querido Vicente y esto que mencionas de los caballos Gus de como van corriendo con una velocidad y tienen que frenarlos y como se frenan entonces lo que mide es la huella que dejan con las ancas o patas no es como se llame es unos profesionales es un arte criador sino creador esta raza que él hace de caballos miniatura que no son precisamente ponis no lo son pero miren 86 centímetros como máximo y que llevan el nombre de Vicente Fernández pero la raza Fernández es otra déjame te cuento porque tuve varias veces uno es el caballo el enanito el pony otro es el enanito y otro es el Fernández que es como entre el pony o el enanito y uno y uno más grande entonces como un caballo me voy a levantar yo me doy uno uno 66 el caballito es como así ahí me dio uno 20 uno 30 el otro y los otros son por acá uno es uno así y el caballo Fernández es como así y el primero que tiene 25 años es justo al primero es el que le ponen Vicente Fernández que ese yo le pregunté a Javier su productor y dije oye este cuánto cuesta me dijo este no se vende ni se venderá este es único en esta semana tan agitada para Cristian Odal entre su nuevo contrato con Sony el rompimiento con Belinda pues el cantante escribió en sus redes sociales no saben cómo se me llena el pecho de felicidad por fin después de casi dos años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música gracias a todos y todas mis fans por la paciencia amor apoyo hashtag ya no somos ni seremos por ajido ahí está eso será título ya no somos ni seremos fíjate como anillo al dedo pero no sé si es el título de la canción por eso como anillo al dedo o es una como anillo al dedo ajá o sea así se llama la canción o sea mira el disco seguramente por ajido y la canción ya no somos ni seremos y si le cuadró como dice Bus perfecto queda como anillo al dedo todo es mercadotec ya ya tornamos hay que aprovecharlo exacto ya cuando anuncie bueno que siempre sí entonces ya que regresaron y volver volver y volver volver ya vendré el nuevo sencillo porque recuerden que Alejandro Fernando nos dijo que un mes en un mes vamos a ver si regresan ya se si hay bodas si no hasta brujas ha consultado oigan bueno pero sin duda la ruptura de Belinda y Nodal está en boca de todos y como no se podía quedar atrás mister cumbia ya sacó la cumbia de Belinda y Nodal ¿me escuchamos? muy dicho a ver sí es que la mañana la oí la parte que hoy no me gustó pero está buenísima hasta de tanque rules y todo a todos los involucrados esto sí es una biografía de la relación es una crónica cantada pues y bailable exacto como un corrido en cumbia ántale tú bueno y debido a que desde que se anunció el término de su relación Belinda ha sido el blanco de muchas críticas su amigo y maquillista Alfonso Weizmann salió en su defensa también él y aseguró que seguramente no le está pasando nada bien Belinda dadas las especulaciones y polémica que ha causado la ruptura sentimental entre Belinda y Cristian Nodal es el maquillista Alfonso Weizmann amigo de la cantante quien sale en su defensa compartiendo que la también modelo no le está pasando nada bien es un tema súper delicado porque yo trabajo con Belinda desde hace muchos años y es una mujer que aparte de trabajar con ella le tengo un gran cariño y hay una amistad de muchos años y creo que es un tema delicado no me correspondería a mí decir si lo tiene que regresar o no y pues son decisiones de pareja y yo creo que lo importante ahora es en mi caso mandarle buena energía a ella porque es una mujer muy sensible debe de estar me imagino que debe por lo que la conozco por lo sensible que es debe de estar triste muy triste y pues bueno nada mandarle buena energía mucho cariño mensajes de amor todas las rupturas y todas las separaciones son difíciles y pues bueno una relación tan bonita pues duele tuve la oportunidad de convivir con 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 ellos y pues bueno pues sí sorpresa mira a ver Wiseman entiendo que es un profesional de la belleza sí Wiseman es un en primer lugar maquillista de las estrellas en verdad pero y cobra muchísimo y su trabajo es increíble pero que pasa que también tiene una gran amistad con Belinda por eso se le está preguntando si sabe algo de ella cómo se puede sentir y mira coincidía también con algo que decía Gustavo Mata el día de ayer Gustavo Mata diseñador que también muy amigo de Belinda la conocemos y sabemos su sensibilidad y debe de estar muy muy triste entonces ellos saben y le dan su espacio también como como buenos amigos ¿no? Claro para mí para mí sí es un termómetro de lo que están hablando tanto Mata diseñador y amigo de Belinda como Wiseman maquillista y amigo de Belinda de lo que no dicen pero que están dejando entrever pues claro y si este sufrir de Belinda bueno no sé si ustedes recordarán ahorita me voy a dar la cabeza Belinda hace años tuvo un reality en donde en varios capítulos contó su vida y la entrevistaba siempre estaba con una amiga y se iban a de compras y hablaban del amor y cada vez que le tocaban el amor se ponía muy mal Belinda porque decía que tenía muy mala suerte que los hombres la habían fallado que la habían maltratado eso lo decía en el reality no me acuerdo cuantos capítulos fueron pero si hablaba de esta mala suerte y de como le afectaba tanto los trenes no recuerdo si era en MTV pero en internet salía o sea ahí lo veías en Youtube de hecho debe de estar todavía en Youtube el reality de Belinda donde se ve hasta una discusión que tuvo presuntamente con Dana este hay en ese tiempo que se pelearon hay muchas Dana su publico relacionista que ahorita gozan de muy buena amistad hay muchas cosas ahí que dejan entrever la personalidad de Belinda obviamente un reality como siempre pues va a tener sus hay ajustes que no es tan real pero si dejan ver esta sensibilidad de Belinda y en el caso de Weitzman justo en el video que estábamos viendo al final de la nota es justo ese video que se volvió tan viral donde supuestamente le están festejando el cumpleaños a Nodal a manera de broma le dicen en el restaurante piden un pastel y él se molesta y al final del video se ve como le baja la mano a Belinda porque ya no le pareció al parecer la broma que de hecho que está riendo con todos volta con Belinda se pone muy serio y le baja la mano que hasta fue hasta motivo de análisis el video y de hecho tengo parte del contexto de alguien que estaba ahí que me pidió no dar a conocer su identidad pero que había un contexto con esto en efecto están celebrando supuestamente el cumpleaños de Nodal ya tarde y están haciendo ruido en la mesa se suponía que sí pero Nodal dicen muchas horas sin dormir venía de presentarse y temprano de ahí se iba a trasladar a otra presentación esto fue en Estados Unidos y que todos los amigos saben que Nodal tiene un tema con respecto a los ruidos que cuando está muy cansado le molesta y que la reacción de él de ya paren era que estaba realmente muy agotado y esa era la justificación que decían bueno no que fuera violento o más bien estaba molesto por esta situación pues que no vaya está cansado si lo vimos a ver pero yo creo que ese desarrollo es normal de cualquier ser humano te enojas te contentas te desesperas o sea yo no veo que ni merezco un análisis que le haya hecho así en la mano yo o sea pero lo que sí refleja algo de importancia son las firmas de Nodal y de Belinda sobre su carácter la grafóloga abogada especialista en personalidad y amiga nuestra Marífer Centeno lo analizó de primera mano Marífer Centeno grafóloga especialista en personalidad analiza el contexto y mensaje que hay detrás de la primera publicación de Belinda luego de su rompimiento con Cristian Nodal Belinda tiene como característica a mí me llamó mucho la que haya citado a Simón de Buga cuando dice el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza no escapar para de sí misma sino encontrarse no humillarse sino firmarse nos da a entender que ella ha estado o estuvo en una relación donde hubo humillación donde se tuvo que escapar de sí misma y donde además amó con su debilidad no con su fuerza me parece tan irónico que Belinda haya citado a Simón de Buga porque además es un libro donde el segundo sexo que es uno de los libros más importantes de Simón de Buga y una mujer que vivió a la sombra muchos años de Jean Paul Sartre que era su esposo y que es el padre de la existencialismo La grafóloga revela detalles de la personalidad de Nodal que pone al descubierto la firma del cantante La escritura de Christian Nodal no refleja ni a un hombre machista ni a un hombre agresivo si refleja a un hombre que tiene costumbres muy arraigadas entonces probablemente si incurran micromachismos que tienen que ver con un factor ambiental o cultural pero de ninguna manera él es un hombre agresivo no es un hombre violento es un hombre extremadamente sensible no es ningún tonto es obsesivo porque también hay muchos comentarios que dicen si Christian Nodal es una víctima yo no creo que Christian Nodal sea una víctima pero sí creo que es un hombre extremadamente sensible muy observador y muy atento en comparación con la letra de Belinda ambas personalidades son distintas pero pueden llegar a ser afines Belinda al contrario es una firmotosa como todo lo que es ella es una mujer que además le encanta llamar la atención es una mujer sumamente persuasiva con un gran poder de convencimiento la pregunta es refleja su ambición su escritura si es congruente con lo que vemos una mujer ambiciosa una mujer competitiva una mujer que tiene que ser la mejor en lo que hace muy vanidosa vean cuántos garigoleos cuántos adornos tiene esta escritura ahora Nodal es una persona extremadamente leal y Belinda es una mujer muy entregada entonces hacían una gran complementación en su momento eran complementarios pues sí y importante también lo que dice que si es una mujer competitiva pero lo aclara desde qué punto una mujer que va sobre lo que quiere no como la están pintando sino una mujer trabajadora que está paso a paso hasta que logre el objetivo que si es vanidosa pues porque así lo puede negar la mujer de las más hermosas que se puede ver yo creo que la más hermosa sí definitivamente pero sí este y te de acuerdo ¿no? y lo platicamos también ayer el cómo en este texto hay una parte donde dices bueno probablemente sentía relegada inferior en ciertos aspectos ¿no? de la relación ¿por qué? por lo que deja entrever en lo que la autora representa y eso que no sacaba música nodal imagino ahora va a estar peor sí ahora es cuando más cuidado deben de tener porque ahorita está con el dolor ambas partes y cualquier mensaje que manden que no sea muy claro pues se presta interpretaciones no nada más de nosotros de la misma Belinda o del mismo nodal entonces ellos tienen que ser muy claros con lo que quieren comunicarse o de las indirectas que se quieren aventar el uno al otro para saber por dónde va porque realmente a lo mejor puede ser un pleito y al rato y ahora es muy importante que dejen las redes sociales ambos yo creo un rato si quieren salvar su relación porque por ejemplo Lalo nos decía yo el sábado estuve pendiente todo el día y todo el domingo de el no dijiste así del twitter así pegado de nodal a ver si contestaba así tenía el celular así lo tenía Lalo no tampoco existe una no existe una función que se llama alertas que si sube alguien algo te avisa está así Lalo para tomar la captura de pantalla porque luego lo puede borrar claro bueno para que no los fans seguro si no sé si Lalo pero los fans inventaron mucho ayer todavía se inventó que supuestamente y lo digo supuestamente para que la gente no se deje engañar esta María Fernanda que es la expareja de nodal supuestamente había subido una historia a su instagram en apoyo a Belinda y donde decía que el hombre cuando habla es porque quiere ocultar lo malo que es y era todo un texto bien armado pero realmente jamás salió de la cuenta de María Fernanda entonces la gente se dejaba llevar con este cuento así como lo del tatuaje borrado igualito y también salió un tweet que supuestamente o sea yo creo que es falso porque ya no lo sostuvieron de que en la madrugada nodal había puesto y es que ese anillo intentó venderlo o sea entre las interpretaciones y las publicaciones fake estamos y el punto también lo que decía Gustavo creo que tiene un punto porque el hecho de que nosotros los hayamos visto como la pareja enamorada y que uno al otro se trataban como reina y rey es una situación pública lo que realmente haya vivido la pareja por lo que estén separados seguramente no fue grato y solamente ellos lo saben no podemos ni garantizar el trato de uno hacia el otro porque no estuvimos ahí mira es tan grave esto cuando muere Jenny Rivera empieza a circular una carta hola soy Jenny Rivera salté del avión se me está acabando la pila del celular por favor avisen a mi familia que estoy en la sierra así empieza me lo mandaron 30 veces 40 veces y un día llega Verónica mi esposa llorando o sea no estoy bromeando llorando Gustavo Jenny está ¿de qué me hablas? ve lo que acaba de llegar está muerta está muerta o sea ¿para qué diablos hacen eso? pues precisamente para mover los sentimientos y la esperanza para joder la vida totalmente para joder la vida para joder la vida yo lo entiendo entonces a ver en la madrugada Nodal subió un mensaje ¿para qué va a subir un mensaje? es un absurdo y aparte yo soy un cuentachiles quería que le devuelva ya no quiero que le devuelva el anillo pero Nodal es un señor no le importas 30 millones de pespareles quitarle un pelu pues lo regaló lo regalado dado oigan y otra famosa que salió a la defensa de Belinda es Lynn May quien tuvimos ayer aquí de primera mano cantándonos su tema La Loba con nosotros y hasta le di le di mandó un consejito ponga atención ponga atención Belinda ahora que Belinda ha sido severamente criticada tras la ruptura con Cristian Nodal inundando las redes sociales de memes haciendo alusión a que la cantante solo se fija en lo material es Lynn May quien sale en defensa de la intérprete del zapito no yo no creo que ella es muy guapa no necesita hacer esas cosas no necesita hacer esas cosas pero si puede sacarles el dinero que se lo saque porque el dinero es muy importante en la vida y no es no es mala es inteligente yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala es inteligente ella que le saque que le saque para que al rato tenga un watch y hablando de regalos extravagantes y ostentosos la vedette recordó de primera mano todos los obsequios que recibió de parte de sus pretendientes en el pasado más extravagante pues me dieron carros me dieron abrigos de mic me dieron casas tuve tres maridos que me dieron cada uno me dio una casa en diferentes lugares porque pues para que no oliera a lo del otro ¿no? el niño del antiguo ajá exacto entonces cada quien me daba me hacía una casa y era lo que lo más importante que fue que me dio el amor de mi vida me dio mucho cariño mucho me dio a respetar me hizo una señora y eso fue para mí muy importante después de las casas que me dio me hizo que me respetaran finalmente la vedette le mandó un contundente mensaje a Belinda ahora que se encuentra soltera compartiéndole uno de sus mayores secretos claro que sí porque porque mira el amor se acaba tú 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 duras enamorada un año dos años cuando mucho y eso cuando mucho tres pero y se va te dejan dos hijos y se van y este y si tienes lana pues no sufres ¿no? pero si no tienes con qué con qué vas a mantener a los hijos yo dije bueno el amor venga para acá mucho mucho amor yo les doy mucho amor mucho mucho los quiero porque además me gustan mucho los hombres siempre fui muy noviera siempre me gustaban todos los hombres me gustaban y que vinieran con regalos más claro ya cuando ya lo sentía yo que estaban bien prendidos entonces sí mi amor no tengo casa ¿dónde vamos a vivir? y entonces ya venía la casa ah que mío oye a ver mira este es el estilo de Lynn May en la época que a ella le tocó vivir así se desarrolló entonces tampoco se le puede culpar pero hoy por hoy eso se llama de otra manera eso oye muy feo ¿a qué te refieres a recibir regalos como casas? pues sí a pedir regalos o a aceptarlos porque no creo que los haya pedido pues es que uno pide si el otro no estuvimos ahí no sabemos no puedes defender lo que no sabes qué pasó claro el mal consejo es de tú sigue sacando y lo guardas eso sí no está padre de ahí en fuera lo demás si mi Lynn pues esa sí ya sabe que la queremos y que es como ella piensa y está correcto ella la ha funcionado al día de hoy tiene un amigo obvio dijo ¿cómo se llama? sí claro de hace 10 años pero que el 14 de febrero no la buscó lo cual a mí me hizo también que pensar y lo que sí ya nos dejó claro ella lo dijo que Marco de Iguán era su sobrino y dijo que la comunidad gay era su sobrino y saben que a mí me genera mucho ruido pero sí está muy actualizada porque eso de que el amor dura un año año y medio hay una universidad que asegura que el enamoramiento dura así mucho 28 meses ay no eso es porque no creen en el compromiso no yo no sé de dónde sacan yo no sé de dónde sacan a mí las universidades me vale sorbete lo que estudien yo creo que es cuestión de sí claro es cuestión muy personal es cuestión de cada quien es un estudio con tú hace cuánto casaste no pues como 4 años ah no ya valió estoy enamorad entonces muy enamorada muy enamorada a ver Adis pero no porque tú viniste aquí incluso a plantear y que se está tan actualizada con la realidad no con lo que dicen estas universidades que se dedican a los estudios del enamoramiento y eso y llegan a esa conclusión pero las universidades no saben o sea hay razones del corazón que la razón no lo entiende se habla mucho de una química de enamoramiento de una química pero no más más de cuando están en la etapa más pasional probablemente donde todavía las emociones no se transforman en un compromiso real como tú lo dices Lalito según la conclusión de esta universidad como bien dice Mona después de 28 meses ya no te salta el corazón cada vez que te habla por teléfono y empieza otro tipo de compromiso pues a mí sí me salta el corazón más adelante estudios en la presentación de José el soñado Carlos Rivera brilló como nunca además en vivo Diana Golden se une a la planilla de Laura Zapata que Dios la ayude para comprender por un puesto en la asociación nacional de actores y estuve presente en el concierto de Emanuel y de Mijare no 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 qué qué pedazos de artistas también platicamos con Jay de la Cueva sobre su colaboración con Anaí esto y mucho más un poquito más adelante pero antes Monica tiene un importante mensaje sí síguete que de parte de todo de primera mano y grupo imagen extendemos nuestro más sentido pésame a nuestro compañero tan querido Poncho Vera por el sensible fallecimiento de su padre Manuel Vera Vallejo a los 84 años de edad mi querido Poncho sabemos que en estos momentos pues ahora sí que no hay palabras que consuelen tu corazón pero te mandamos todo nuestro cariño todo nuestro apoyo tu padre hizo un gran trabajo contigo amigo y seguirá vivo a través de ti un abrazo solidario a toda tu familia descanse en paz Manuel Vera Vallejo un abrazo Poncho querido y bueno pues después de varios obstáculos debido a la pandemia al fin Carlos Rivera se puso su túnica multicolor para darle vida a José el soñador y nosotros estuvimos presentes de primera mano ayer por la noche se llevó a cabo el estreno a prensa e invitados especiales del musical José el soñador protagonizado por Carlos Rivera me alegra de repente estar acá me conmueve mucho hacer esta obra cantar lo que canto contar lo que cuento porque me recuerda a mí mismo cuando sí, claro cuando era yo tan joven y era tan feliz cuando llegué aquí a la ciudad de México y que hoy pues haya tantos sueños que se hayan cumplido ya el sueño pendiente es convertirse en padre al lado de su novia Cintia Rodríguez ojalá que sí de verdad lo deseamos con todo el corazón pues ojalá que sí ojalá, ojalá surja la mezcla bien además de Carlos Rivera el musical es liderado por Fela Domínguez y Calimba estoy que ya llevo tres veces que me retoquen el maquillaje no he parado de llorar todavía temblando o sea de verdad estoy emocionada la noche que vivimos hoy fue mágica no encuentro otra palabra la energía que se sentía en el escenario déjenme decirles que es una cosa que no había sentido nunca en mi vida el público creo que es el mejor público que nos ha tocado el ver cómo la gente recibió lo que nosotros les dimos fue algo que de verdad traigo el nudo en la garganta de la felicidad hay muchos colores en los corazones de esta obra no saben el respeto y la admiración que tengo por el elenco por el staff por todas las personas que fueron mencionadas ahorita porque hay que mencionarlo venimos de una pandemia y por ejemplo el elenco entero tuvo que ensayar tres meses con cubrebocas de nueve de la mañana a nueve de la noche y sabemos que hacer ejercicio tanto tiempo y bailar y cantar con el cubrebocas yo creo que les amplió los pulmones de este tamaño y lo hicieron y estaban aquí y fue hubo tensión hubo saben estrés hubo todo lo que tiene que haber cuando una puesta en escena es tan magnífica como la que estamos haciendo José el soñador es un montaje producido por Alex Gou quien feliz por el estreno prefirió emprender la huida antes de hablar sobre los problemas entre Arad de la Torre y Julio Alegría muchas gracias estoy feliz la verdad porque ya presentamos la obra para el público que paga su boleto no dimensionaba yo la calidad del espectáculo que teníamos y ver a la gente esa extasiada es una belleza para mí como productor para toda la gente que participa en la obra tener tanta tecnología con una buena historia y con buenos actores no está peleado y bueno yo creo que es lo que más el espectáculo de teatro más grande que se ha hecho en México y bueno pues el público está asistiendo hemos llenado todas las funciones al 75% que tenemos permitido no puedo dejar de preguntarle toda esta situación que se ha generado con el señor mira Goh no se va a poner a hablar de la bronca entre Arat y Julio Alegría no es su papel él es el productor y ahora dice el espectáculo más grande que se ha presentado en teatro puede sonar presumido falso pero es real está impresionante José el Soñador si es lo mejor que he visto en teatro musical de este país tú lo viste Gus tú lo viste no 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 o sea yo he tenido la oportunidad de ver teatro en muchas partes en otras partes del mundo y en México y sobre todo en México pero en Broadway y en Londres y en Argentina y en España no hay nada como eso Alejandro Gogue creo que tiene también esta maravillosa capacidad de cómo crea estos elencos estos castings todo un equipo desde tú lo viste bailaín es maravilloso pero Carlos Fela y Calimba tres personajes excepcionales son monstruos el negrito me creo Calimba o sea es una estrella sí lo es él en todos los musicales que ha hecho en las obras que se ha presentado tiende a comerse el escenario se devora el escenario porque sí baila espectacular canta espectacular eso no está en duda pero todos los personajes le da su plus y entonces cuando él entre escena se roba siempre y además está muy simpático además está muy simpático ok y Carlos a mí con Carlos me tocó verlo en El Rey León se me hace un excelente actor yo dudaba mucho que fuera un buen actor yo pensaba que era mejor cantante realmente es un muy buen actor Carlos muy entregado y Fela bueno ya el talento está más que probado desde el padre que tiene que es director y que siempre le enseñó entonces tiene todas las bases para ser una gran actriz oye y los hijos de Go y la esposa de Go trabajan ahí en la obra mira yo no he visto la obra quiero verla pero por ejemplo en comparativa Jesucristo Superestrella que también es de Go es muy superior esto simplemente las pantallas que tiene todos los gráficos o sea trae 500 metros de LED 500 metros de pantalla de LED son escales y de repente estas pantallas de LED que son videos pues en piso y en techo te llevan a donde sea te pueden llevar al desierto a una pirámide a un calabozo a México a la playa a donde sea y con la iluminación la música en vivo o sea es una concatenación o sea sabes que yo estoy muy contento muy emocionado por el nivel del teatro en México y el nivel de los musicales en México anoche fui a ver a Emanuel Yamejad y ahorita ahorita les platico y fíjate que su hijo bueno este tiene dos verdad porque yo conocí a su hijo cuando estaba de Alejandro Gou tiene un niño y una niña si el nene el niño que ya no está el nene pero estaba actuando desde Billy Elliot pero él lleva actuando también en todas las obras y mira Alex Gou yo creo que lo ha dejado ¿no? solito solito de a poquito no ponerlo inmediatamente como personajes tan fuertes pero el niño va y lleva un camino excelente es parte del ensamble es parte del musical o sea se sabe las canciones baila al nivel de todos los demás bailarines la niña también está bien padre o sea están cuidando el negocio familiar y la inversión que hacen es obviamente muy cara porque ahorita que estaba checando bien el video a detalle cuando rentan ese tipo de pantallas que son por lo general por renta no en compra cuando se como no hay no existe una pantalla tan grande se compran por bloques y de repente cuando unes bloques se llega a ver la división la gente que realmente cuando corre una pantalla y no hay divisiones es porque hay una inversión mayor porque tienen que abrir esas pantallas y pintar de negro la parte de atrás de los de las cosas estas que generan la luz y entonces de los leds exactamente para que no se pueda ver la unión entre pantallas y eso es eleva al triple lo de una reta normal se ve ahí claramente que hay una muy buena inversión el leds es lo más novedoso que hay para la escenografía escenografía digital y está lleno y Emanuel y Mijares también o sea se ve que me muero por el Emanuel y Mijares también bueno y personajes como José Eduardo Derbez Andrea Legarreta Adal Ramones acudieron a disfrutar también de esta propuesta musical una literal lluvia de estrellas cayó sobre el Centro Cultural Teatro 1 en la Ciudad de México cuando Carlos de Vera se puso la piel de José el Soñador y es que gran parte del gremio artístico se dio cita en el recinto para aplaudir el trabajo de todos y cada uno de los que integran el ensamble uno de ellos fue José Eduardo Derbez quien así reaccionó a la nominación por el Oscar de la película Coda Cinta en la que participa su padre Eugenio Derbez feliz feliz cada logro que ha tenido mi papá se lo festejo mucho se lo celebro mucho es una persona que admiro mucho por todo lo que ha logrado y ha hecho y que lo que se propone lo va logrando entonces eso está increíble y que siga teniendo muchos éxitos y muchos premios y ya mientras unos noviazgos terminan otros parecían iniciar o al menos eso fue lo que se presumió respecto a la relación que mantienen Isabel Lascurain y Jan Marco los rumores siempre son los rumores este sí no sé de dónde sacaron o sea así literal de la manga el mismo Jan Marco me habló y me dijo que ya somos novios y me dijo ¿cómo? y me mandó la nota y le dije no lo puedo creer pero bueno somos muy amigos y no me afecta mientras no sea algo que de veras afecte mi integridad como persona mira no me afecta nada quien sí llegó afectada fue María del Sol apoyada en una andadera y después abandonó el teatro en silla de ruedas me operaron la rodilla hace tres semanas traigo un dolor que no me la acabo pero estoy tan contenta de poder estar aquí en José el Soñador pensaron que era como desgaste de cartílago ni cartílago ni nada traigo cinco piezas de titanio y pues aquí estoy y Adal Ramones no dudó en disculpar a su hija Paola luego de la broma que la joven le hizo a una de sus empleadas domésticas y que por eso la acusaran de ejercer discriminación realmente no quiero ahondar en eso porque se me hizo muy fuerte como la gente puede agredir a una chica en un juego de video o sea Paola siempre ha sido incluyente y se me hizo tan fuerte porque digo parece que hubo gente afortunadamente no toda pero hubo gente que la amenazó fuertísimo y digo no puede ser en donde perdimos la brújula de decir por qué me voy a ofender por eso entonces la verdad ella está empezando una nueva vida en Los Ángeles estudiando cine y le digo a ver Chaparra tu intención era divertirte y hacerlo padre y incluir a todo mundo y la gente lo tomó mal pero le digo así es esto ahora todo todo el mundo es muy muy de cristal así que trata de evitar hacer estas cosas presumiendo de su familia completa Andrea Legarreta se sumó a la encuesta de de primera mano y dijo si considera que Belinda debe devolver el anillo de compromiso a Cristian Nodal pues es que cada quien al final cada quien decide yo creo que a mi la verdad es que el único anillo de compromiso que yo he recibido es el de mi peloncito pero al final uno no sabe con la experiencia de quienes les han dado más que harías o cual es el motivo para regresarlo o para quedártelo en mi caso pues yo dije no pues yo si se lo da porque al final lo que sella es esto el compromiso con esta persona que te vas a casar y que vas a unir tu vida a él y al final siento que cada quien tendría que hacer lo que se le pegue la gana ahora si que es muy respetable lo que ellos decidan pero sinceramente yo si lo daba o que diga que lo aventó al río del coraje lluvia de estrellas lluvia de estrellas la noche de ayer oye fíjate lo de Ramones creo que si se se exageró o sea no fue correcto lo que hizo Paola me parece muy clasista muy racista y muy abusivo pero nada más hasta ahí ya 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 o sea pero de ahí a quererla matar a la chava jamás ninguna agresión puede justificar otra agresión amiga como dice Adal es muy sencillo a través de esta cosa de un teléfono insultar ofender denostar amenazar a la gente es lo más democrático que hay en las redes sociales pero también lo más peligroso y hay mucha gente que tiene muchos sentimientos atrapados de frustración y aprovechan cualquier válvula de escape para fastidiar a los demás está hablando el papá y también está admitiendo que la situación aunque de otro contexto de la misma no fue la adecuada porque no lo fue pero es que no fue correcto no fue correcto para los que estamos detrás viendo el celular y los que estamos viendo pero realmente no sabemos si tiene una excelente relación con la muchacha de servicio que le ayuda que le asiste la misma tabla que rompe ella es la que rompe Paula también entonces o sea ahí lo malo sería no están haciendo la misma acción es el mismo tipo de tabla que una la rompa y otra no es diferente pero a lo que voy no es o sea dentro de mi perspectiva no es o bajar a la persona si existe una buena relación si no hay una buena relación evidentemente es una falta de respeto pero yo que crecí con personas que también ayudaban en la limpieza en mi casa yo le hacía travesuras pero así como le hacía travesuras la abrazaba y la besuqueaba es parte de cuando convives mucho con una persona que está en tu vida se vuelve parte de tu vida y tal vez no mides esos momentos y ellas travesuras también claro como cuáles pero no de las que tú dices no 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 él dice que hiciera recíproco cuando tienes un nivel económico mayor jerárquico o dentro de la escala familiar en teoría eres jefe de yo creo que hay que ser más respetuoso creo yo creo que ya cuando estás llevando esto a redes y sometiéndolo al criterio y escrutinio público creo que ese es el tema ahora yo también entiendo Adal yo también defendería defendería a mis hijos porque si es un exceso de desearle la agresión la muerte para las amenazas no se vale ahora Adal tú eres un experto sabes que nunca pasa nada con esas amenazas exactamente ya ya oigan una de las colaboraciones musicales más exitosas regresó al Auditorio Nacional Emanuel y Mijares ellos se han vibrado al recinto capitalino con más de sus grandes sexos fueron ya 60 presentaciones Emanuel y Mijares en concierto el Auditorio Nacional fue el escenario perfecto para que los cantantes presentaran como parte de su gira Tour Amigos el dueto más exitoso de los últimos 5 años hicieron un recorrido por su amplio repertorio musical abriendo este magno concierto con el tema Bella Señora la pareja dinamita hizo vibrar a todo el público asistente bailando y corriendo sus más grandes éxitos como Bella No Se Murió el Amor Pobre Diablo Baño de Mujeres Soldado del Amor Para Amarnos Más Sentirme Vivo Chica de Humo Toda la Vida y muchas más Emanuel y Mijares cerraron con broche de oro esta gran velada demostrando una vez más que son la pareja musical perfecta dinamita pura y ahí se ve como uno canta los éxitos del otro y el público feliz de la vida mira ha habido muchas mancuernas musicales que las han querido hacer Yuri y Lupe no se soportan Lupe y Paquita la del barrio Enrique Guzmán y Alberto Bueno que es parte de un grupo junto con junto con la señora Angélica este quien más está Gloria Trevi Alejandra Guzmán ahora Alejandra Guzmán y Paulina Rubio Carlos Cuedas y el coque esos se señalan muy bien Carlos Cuedas y el coque Paquita Marisela Paquita Marisela pero sabes cuál es la enorme diferencia la camaradería la amistad la complicidad desde el 83 son amigos estos cuates Manolo Mijares fue corista de Manuel y los cuates no pueden no sonreír Alexo llevan 60 presentaciones en Auditorio Nacional más otras 60 fuera del Auditorio Nacional y es las pantallas de LED y las luces y la música y los coros y y la boca del teatro maravilloso que es Auditorio Nacional pero más que todo eso también es la complicidad que hay entre ellos y sabes que el pedazo de artistas que son los ves al final la última luna y y y y empiezale Manuela a 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 Y que les funciona perfecto, ¿no? Oye, y después de esta muy exitosa presentación, pasé a platicar con ellos allá, a los camerinos, a su camerino, y estaban muy contentos, estaban muy felices, y eso es parte, veamos lo que les pude... ¿Qué te digo por dónde empiezo? Doctor, ¿qué te voy a decir? La entrega, mi hijo, la entrega, Luis, las luces, Manolo, tú, las portales, el video, el de, la doctora nacional, la boca de teatro, el arte, el arte, el arte de ustedes. Es una locura. Gracias por hacer cosas tan padres, tan fregonas, y dejar tan en alto la música de este país. En serio. ¡Eso! ¿Cuál fue mi décima? ¿Mi próxima vez? El doctor Jorge Perasovsky. Llevo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llevo el polémico. Un saludo. ¿Qué gran show? ¿Qué redondo está? ¿Qué artistas están ustedes? ¿Qué bien estás cantando? Este es mi esposa. Mi hija está cantando. No, no, no. Está cantando igual de bien que siempre. No, no. O sea, pero, pero aparte, el playlist que tiene está muy fuerte. Ustedes, y aparte, la camaradería. Es lo que nadie tiene. Lo que tienen, este, el bola y tú, es la camaradería. La camaradería es de los ochenta. Eso, sí. No, no, no. Si lo echamos la mano, pero a veces en la tarú, este, ya a veces no pasa nada. Claro. Es que eso no pasa. La gente, pues ya se lo olvidó, no ha salido. Oye, pero aparte, o sea, la entrega, la inmersión, la pantalla, las luces, en los videos. Están muy aptos. Están muy aptos. Están muy aptos. Oye, a ver. Y aparte, lo que le meten de inversión al vestuario, se cambian diez veces. Y de repente, el Rey Azul, o no una canción de Manuel, sale de azul. O sea, con unos zapatos azules. O sea, con el bastón azul, el sombrero azul, y el final, si no lo han visto, no se los quiero adelantar. Pero es apoteósico. Sí, es maravilloso. Y bueno, estábamos aquí criticándote que traías el cubrebocas acá, pero ya te lo pusiste bien. No, pues que lo traía arriba y me lo bajé para... Claro, para poder hablar. ¿Y para qué andas criticando a Armando Gómez, que también lo traía acá de cubrebocas? A ver, pero Armando Gómez... Tú le hiciste lo mismo. Armando Gómez estaba en la Basílica de Guadalupe con gente que no conocía, no se estaban vacunados. Y yo les pregunté, ¿ya se vacunaron, muchachos? Ya me bajé el cubrebocas. ¿Y aquí para qué lo tienes? ¿Para qué le sirve? Lo mismo te pregunto, fíjate que ahorita que hablabas de grandes mancuernas, no sé si se acuerdan ustedes de esta gira que hicieron por muchos años una gran mancuerna, el señor Facundo Cabral y Alberto Cortés. No, no. Qué maravilloso. A mí se me tocó llorar a su público. También actuaban así. ¿Quién? Facundo Cabral, ¿quién? Y Alberto Cortés. Bueno, yo no hubiera ido nunca. O sea, de repente es esto. Bueno, yo. No, yo creo que de lo que hablas. Cada quien tenemos esto. No, es que me da risa, pero yo creo que también de eso hablas, ¿no? De cómo son amigos. Fíjate, por ejemplo, y ahora que mencionas esto, lo que le da el éxito a un concierto en colaboraciones. En un momento, por ejemplo, Fito Paez y Joaquín Sabina comenzaron también a hacer conciertos juntos y se llevaban de maravilla. Y era una cosa espectacular ir a verlos juntos, pero en un momento tuvieron diferencias y ellos nos dijeron, no podemos más. Y Joaquín Sabina. No podemos más estar juntos. Claro, y ahora Joaquín Sabina se presenta generalmente con Joan Manuel Serrat y también está maravilloso. Ahora, en cuestión de Manuel y Mijares, es evidente la amistad que tienen, es evidente la buena química que se refleja en el escenario. Correcto. La humildad que tienen para no sobresalir el uno sobre el otro, sino que el show, que es el que les da de comer, sea la estrella y por eso llevan 60 presentaciones. Y al final, yo no la conocía, estaba Luceritito, la de Mijares. Divertidísima, ¿no? Lucerito. Y de Lucero. Entonces, Lucero, entonces la voz me hace chino, 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 chino. Digo, hola, ¿cómo estás? Dice, bien, gracias. La voz de Lucero. Lucero, los gestos de Lucero. Se ríe igualito. La sonrisa de Lucero. Sí. Y le digo, oye, me gusta mucho lo que haces. Dice, ¿cómo sabes lo que hago? Ay, qué lindo. Yo te conozco, te he visto, conozco a tus papás. ¿Y por qué los conoces? Es que soy periodista. Ah, ¿de qué periódico? Y le vuelvo a ir a trabajar ahí. Pero tú si la conoces, yo ya no. Trabajo ahí en Imagen Televisión y conozco a tu tío Toño y a tu abuela y a tu primo Andoni. Ah, qué padre. Oye, y entonces te ríes igualito a tu mamá. Ay, muchas gracias. Y le digo, salve a tu mamá. ¿Cómo dices que te llama? Le gusta a un infante. Ah, de Dios. Te mando un beso. Bien, padre, la charita. Bueno, pues ayer les informamos que Laura Zapata está buscando ser la nueva secretaria general de la ANDA y en su planilla están nombres como Sergio Sendel, Gabriela Goldsmith, Eduardo Yañez, Mauricio Islas y Diana Golden, a quien saludamos de primera mano, por supuesto. Buenas tardes, Diana. Me da mucho gusto verte y para que nos platiques cómo se dio esta unión con Laura Zapata. ¿Cómo estás? Hola, queridos. Por lo pronto, pues un gran saludo cariñoso a todos ustedes, pues saben que los quiero mucho. Bueno, pues con Laura siempre hemos sido amigas desde hace, cuando fueron las elecciones pasadas, estábamos en el mismo grupo y ahora, pues estamos contentos de esta planilla que se logró conformar realmente fuerte y pues esperamos trabajar por los actores, por nosotros mismos. Realmente estamos muy preocupados, perdón, por lo que está pasando en la ANDA, o sea, el desfalco de jubilación, por entre otras cosas. No quiero meterme en acusar, sin nada de esto, pero hay muchas irregularidades con la ANDA, sus cosas que hacen nada más virtuales. No sabes quién está, no sabes, no es lo mismo un voto presencial que un voto virtual, por ejemplo. Y entonces, pues esta vez decidí unirme. ¿Por qué? Porque quiero mi ANDA y quiero la ANDA para todos y quiero que todos seamos la ANDA y quiero que salgamos de esta crisis tan espantosa que estamos viviendo. Ojalá sea así. de mi corazón. Mádele, mi amor. Hola, te mando un beso, Dianito. Ojalá sea así, pero no te da miedo que la que va para secretaria general de la ANDA, la señora Laura Zapata, se pelea con todo mundo. No va a ser más encono y más bronca. No, mi amor, aquí sí te voy a contestar porque sé las broncas que tiene, sé que mi Laura querida se pelea con todo el mundo, ya lo sé. Pero en esta ocasión nos hemos unido con ella porque nuestra única función, de verdad, esta vez la defiendo porque aquí no viene ningún otro pleito, ni el mío, ni el de ella, ni el del otro, ni el del otro. Cada quien tiene su historia. Pero aquí la cosa es que estamos juntos por labrar un futuro para la ANDA, de verdad. Laura, en serio, y no, o sea, la defiendo de corazón porque sé que va en serio, porque hablamos con ella, porque hemos hablado, porque sé que está en serio y sé que es una persona comprometida y que no le tiene miedo a nada. ahora, mi Lalito Yáñez Amado, hombre, para Secretaría del Trabajo, a ver quién le va a decir que no en una empresa para recibirlo y mejorar nuestras cosas laborales, que el abuelo, tan tan, bueno, y más o Nacho tiene muchísima trayectoria. Gaby Goldschmidt, pues es impecable, mi hermanita Goldschmidt. y pues yo creo que es un buen grupo, Mauricio Islas es un gran hombre, Sergio, no tengo el... ¿Cuál Sergio? No sé, pero por toda su familia y por todos, sé que es una buena persona y es un buen grupo, o sea, no es ella sola, aquí vamos como que en grupo y la estamos cobijando, pero ella no está en plan de pelea con nadie, estamos en plan de conciliación, hombre, te voy a mandar una foto con todos juntos con la planilla de Felipe Nájera para que veas que hasta ahí limamos las perezas. Oye, mucha suerte, ojalá que el sindicato de Landa salga ganador y el gremio actual ganador. Quien sea... Ay, perdón, no te escuché. Que ojalá el gremio artístico y el sindicato de Landa sea quien gane. Mi amor, exacto, mira, ahorita hay cinco planillas, hay bastante chance para que los compañeros decidan, yo lo que quiero invitar a todos es a que vengan y voten, es pues durante una semana presencial, por favor vengan a votar, ¿por qué? Porque los que necesitamos un cambio somos todos. Ok. Entonces, si todos estamos esta vez, yo creo que más unidos que nunca. Perfecto. Esa es mi fe, mi amor. Qué bueno, mi hija. Sabes que soy una mujer de fe. Diana, siendo... Te mando un besote primero. Oye, siendo... No eres tóxico. Ya sabes, tú sabes que no. Oye, siendo un puesto tan complicado también, el estar al frente de un sindicato es complicado para quienes ocupan el puesto. ¿Por qué decides arriesgar tu reputación, tu nombre? Porque tú sabes que las personas que están al frente del poder pues son muy atacadas y de repente no son comprendidas en la lucha que tratan de hacer por el bienestar de los compañeros. Gracias, Lalito. Mira, sí, siempre hay quienes están a favor y quienes están en contra y en el libre albedrío se ve todo esto. Yo estoy en el puesto estadística, o sea, mi deber es velar por los archivos de todos los compañeros, contabilizar sus cotizaciones para poder hacer los cambios, los cambios de calidad sindical y que no se sigan perdiendo archivos como se habían estado perdiendo. Entonces, ahí yo sí pongo mi honorabilidad porque siempre lo he sido, he sido una persona decente, loca, lo que quieran, pero decente. Pero decente, sí. Decente la de ti. Claro. Eso sí. Pero, o sea, cada uno de nosotros, por lo menos de esta planilla, y yo sé que de todas las planillas, lo único que queremos es trabajar porque nuestra anda salga del hoyo, mi amor. Ya son demasiados desfalcos en jubilación, no quiero entrar en detalles porque no me corresponde, pero como que ya, ¿no? O sea, ya necesitamos darle porque es lo único que tenemos. Claro, Diana, te quería preguntar algo. Y rápidamente, querida Adia, un placer saludarte. como te vi de azul, no me puse mi blusa azul. Te quiero, amiga. Oye, preguntarte, hablas justamente de eso, desfalcos. ¿Van a hacer algo? ¿O qué? ¿Ya murió el rey, vive el rey? ¿O realmente el tema legal contra eso, cómo va? No, no. Eso, mira, como le dije a mi ladito, no me corresponde, puesto que yo no estoy en la parte legal y no quiero ir a meter la pata. Por supuesto que esto no se va a quedar así. O sea, quien sea que quede, el dinero de jubilación era intocable porque es el dinero que todos hemos trabajado ya bastante, disminuido es, es irrisorio, verdaderamente. Pero es algo y ayuda. Este, también este zen se quiere meter con la casa del actor, cosa que no podemos permitir porque es la casa donde vamos a ir a vivir todos, bueno, si no todos, algunos, yo sí. O sea, aquí sola viejita, ¿qué voy a hacer? Prefiero irme a jugar dominó con mis compañeros viejitos. Ojo, y ya va. Pero no, es una cosa. Tiene que haber, claro que hay un grupo legal atrás que, bueno, son los abogados de Gaby Goldsmith con los de Laura, pero está, Gaby, Gaby es una persona muy honorable y Gaby no va a dejar que nada de esto pase. Oiga, amiga, ojalá ocurra, porque yo tengo 37 años trabajando en esto y no recuerdo una sola persona, una que haya ido a la cárcel y oigo desfalco, robo, abuso, toda la gente y no pasa nada, entonces no pasa nada, no se siguen sirviendo con la cuchara grande, por ejemplo, aquí en México para ir a la cárcel lo más seguro es que seas gobernador y de ahí directito a la cárcel porque robaste, entonces yo quiero que algún ex secretario general vaya a la cárcel si es que robó. Pues eso esperemos porque el delito que se ha cometido con jubilación no es sencillo, Gustavo, ese dinero es por estatuto es absolutamente intocable, ya acabaron con el fondo de resistencia hace años, recién empezando mandaron a creo que a los de doblaje a tampoco me quiero meter con ellos, pues los mandaron a huelga y hicieron uso del fondo de resistencia y han sacado demasiado dinero, o sea, siempre han sacado pero es que ahorita sí fue como que demasiado, entonces pues hay un bufete por supuesto detrás de eso y pues bueno, yo voy a poner mi granito de arena con todo mi amor, con toda mi fe y con toda la honradez y amor que hay en mi corazón para que nuestro sindicato siga funcionando, para que nuestra acumulación por pequeña que sea, siga y porque sigamos teniendo previsión social y todo, ¿no? Un abrazo, buenas tardes, gracias. Cuídate. Besos. Oye, hablando de gobernadores y demás, el día de hoy todos los periodistas, todos los periodistas de política de este país han consignado que el señor Roberto Palazuelos le quitó la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, pues por los escándalos de sus declaraciones, así lo entiendo yo, así lo veo, hablé con la gente de Palazuelos y dice que no, que no, pero, o sea, tengo reporte índigo a Azucena Oresti, López Dóriga, todos dicen que le han quitado a Palazuelos la gubernatura o la candidatura a ser gobernador por parte de Movimiento Ciudadano. Ah, caray. Oigan, pues continuamos recordando a don Vicente Fernández en su natalicio y desde el rancho de los Tres Potrillos, nuestro compañero Eliud Arce tuvo la oportunidad de hablar con el gran amor del rey de las rancheras, doña Cuquita, ¿cuáles fueron sus palabras en esta fecha tan especial? El sentimiento es el mismo, ese nunca se me va a ir. Ok. ¿Cómo logra su perro? ¿Qué le aconseja a las mujeres que de pronto sí se ven igual en este tipo de situaciones de haber perdido a su señor esposo? Pues no, 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 no. No, yo nunca había preguntado, pero yo siento que él está aquí y a mí, para mí, él no se va. Por supuesto. Y de esta cruz que me pareció muy único que suceda, ¿qué es lo que pasa específicamente? No sé, tú la traes, ¿no? La cruz no la traes. ¿Se forma en dónde, dijo? En la cama, en mi cama. Una cruz. Ok, siempre siente la presencia de don Vicente. Sí. No, pues yo me sentaré aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Doña Cuquita, le mandamos un respetuoso abrazo, le mandamos unos respetos, por supuesto. Así es, Gus. Sí, mira, pero quien sin duda se robó las miradas en el homenaje a su bisabuelo fue Carlota, hija de Cici Fernández, que es nieta de Vicente Fernández Jr. Todos querían ver a la niña. La verdad, ahí saludaba. ¿Cómo los nietos también inyectan vida a los abuelos, y más en este momento tan complicado para doña Cuquita? Me imagino que su amor lo volca por estar bien para su nieta, para sus hijos, y la vemos bien. Oye, es bisnieta de doña Cuquita y de don Vicente Fernández. Exacto. Sí, es nieta de... Y nieta del buen Vicente Fernández Jr. Un beso. Siguiendo con los Rivera a través de la cuenta oficial de la gran señora de Jenny Rivera, anunciaron que se vienen sorpresas con un sencillo. Miren, con esta fotografía, estábamos ayer en la noche viendo así Instagram y de repente nos apareció casi y nos desmayamos del impacto porque pues era en la cuenta oficial de Jenny la última publicación que hacen. ¿Se acuerdan que hace poco que tuvimos a Juan Rivera nos había dicho que ellos iban a lanzar temas que se habían quedado en el estudio del papá y que eso lo tenían y que no sé si Jackie y la otra parte estaba trabajando en algo pues seguramente esta es la respuesta a lo que nos dijo Juan Rivera en ese entonces anunciando nuevo tema de Jenny Rivera y obviamente esta cuenta se sabe que es manejada por la CEO que en este caso es Jackie Rivera y por toda la parte que tiene los derechos de Jenny. mencionaba Juan que ellos tenían los derechos de varios temas justamente de su padre la compañía de su padre. ¿Oyen la diferencia de Chiqui de Jenny a todos los demás? Ve el éxito de la canción todos la conocemos inolvidable y demás y ¿dónde están los éxitos de los demás? Bueno Lupillo si tiene éxitos pero los demás pues tenía tenía o sea ¿dónde están los éxitos de los demás? O sea con base en qué está sostenida la carrera de escándalos y de alfileres de escándalos y de alfileres la carrera de casi todos los Rivera desafortunadamente. Oigan vamos a darle vuelta a la información y aunque Jorge Salinas compartió la felicidad que sintió por reencontrarse con su hija mayor Gabriela Cataño que vive en Miami hay un tema del cual no le gusta hablar otra hija de él por lo menos eso él declaró que era su hija la hija que tuvo con Andrea Nuri Ante la respuesta de aceptación por parte del público Jorge Salinas se mostró sumamente agradecido por el cariño que durante años sus seguidores le han profesado Quiero decirles a todos que estoy muy agradecido por cómo se han mostrado en comentarios hacia hacia mí hacia mi trabajo hacia mi familia con mucho respeto muchísimas gracias gracias por el apoyo a los proyectos en donde yo aparezco donde participo y bueno como familia Salinas Álvarez les deseamos a todos un excelente año lleno de amor de salud y sobre todo en familia porque pues ahora han pasado cosas fuertes feas en todas las familias mexicanas abierto a compartir temas que son sumamente sensibles como sus hijos Salinas habló sobre el reencuentro con Gabriela Cataño su hija mayor luego de más de dos años sin verse no, no pude poder ver es como si no se pudiera y de repente se puede no, me llamó papi quiero verte entonces dije mi amor esta es tu casa adelante entonces buscamos el momento ideal porque esto me lo dijo desde antes ella quería ver vendría mi cumpleaños pero no se podía estaban muy fuertes los contagios y todo ese rollo y pues bueno ahora sí sí pudo y se vino para acá y la pasamos increíble sin embargo la situación cambió cuando se la intentó preguntar por Valentina la hija que tiene en común con Andrea Noli y a quien no ha reconocido como su sangre ya después de ahora sí que después de la tormenta viene la Carmen y después se lo pregunto con todo el respeto del mundo la pregunta de Valentina se da la próxima ya no quise ¿puedo ser un tema que a Salinas no le gusta hablar? sí muy delicado pero bueno Valentina está dedicándose en lo interés actual estar en la industria del entretenimiento tiene ya 16 años tengo entendido un poquito más pronto la veremos porque a fin de cuentas tiene el talento de ambos padres oye por cierto Sexo, Poder y Lágrimas 2 la vi muy desafortunada no me gustó nada a mí qué difícil son las segundas partes cada quien decide qué onda me pareció aburridísima la quise ver dos o tres veces me quedé dormido todas las veces dos o tres veces aburridísima a mí yo voy con Gustavo a mí no me gustó ¿no te gustó? no me gustó o sea hay gustos para todos el esfuerzo se agradece evidentemente es una opción para los fans de la película pero igual que tú para mí siento que no llevo a nada esta segunda parte yo creo que no viene ni al caso ¿ustedes la vieron? sí mi punto de vista perdón ¿no la has terminado? ¿cuántas veces has intentado verla? no, no es eso eso es un problema que tenía adelante bueno yo que sí la vi porque corría suscribirme para poderla ver sí es palomera en comparativa con la otra que rompió esquemas que fue un boom que la seguimos recordando después de dos décadas esta fue ah ok la diferencia por ejemplo aquí y yo conté los segundos del desnudo de Vichir bueno de este actor José Ángel Vichir los segundos fueron como tres segundos de desnudo contra una milésima de segundo de desnudo de Jorge Salinas muy distinto y cómo afecta en su momento al público eso y ahorita pasó como final a ver pero yo creo con todo respeto que dejan mucho queda la de ver y creo que es mala la película es mi punto de vista cada quien o sea el cine es este te tiene que gustar ¿no? a mí no me gustó yo no la recomiendo yo no la volvería a ver la quise ver dos veces no puse bueno entre otros temas fíjense que hoy también se conmemora el natalicio de otro grande de la música José José y cómo recordarán más bien al príncipe de la canción pues en vivo saludamos a Marisol Sosa querida Marisol ¿cómo estás? qué gusto verte saludarte y recordando a tu padre hola bellísimos muy buenas tardes a todos muy bien gracias a Dios aquí estamos sanos guardados en casa ya saben ahorita con esta ola todavía que continúa con esto del Omicron pero gracias a Dios muy bien y muy contenta de poder participar hoy en la tarde con todos ustedes sobre todo para extender una bella invitación Adelante ¿dónde nos vas a invitar? ay hermosos bueno a partir de hoy a partir de las ocho de la noche al ratito digamos en nuestro canal oficial de YouTube de los amigos de José José ahí estaremos habrá mañanitas habrá por ahí un pastelín cositas así a celebrar entonces los esperamos a todos tu servilleta mi queridísimo Gustavo Adolfo gracias a Dios y la verdad bueno Laurita Núñez que al ratito va a llegar acá a mi casa gracias a Dios y en fin pues todas las personas que quieran estar invitadas la verdad agradezco el tiempo y el espacio porque pues sí hoy se conmemora un natalicio más de nuestro adorado príncipe precioso si hubiese cumplido 74 primaveras ahí les encargo se murió joven mi querido José se encarga la verdad que sí la verdad que sí exactamente oye la noche de ayer el exdiputado Sergio Mayer dijo que ya les va a explicar cómo está lo de las regalías para que no anden diciendo cosas ustedes de que les queda con las regalías porque entonces les va a invitar un café a ustedes a mi Laura Núñez a mi en este programa aquí sentada aquí donde está Mónica Noguera dijo es más tú venías él se quedaba con las regalías de José José y nos daba 7 mil pesos 4 mil pesos cosas así van a ir a tomar el café con Sergio Mayer para que les explique cómo se clavó la lana o qué a mí personalmente todavía no me ha llamado corazón este con todo gusto finalmente la comunicación pues siempre está dispuesta sabes dentro de todo lo que seguimos al día de hoy pues investigando y demás Gustavo si el señor ha de comunicarse con nosotros con mucho gusto claro que sí pues vemos vemos de asistirlo vemos de de checar qué onda no te agradezco ahorita el comentario precioso al día de hoy y hasta ahorita a mí no me ha llamado pero qué referencia tienes tú de esas regalías si las cobraba o no de eso precioso personalmente yo no las tengo realmente al respecto más bien Laura les podría dar más info porque yo no estaba yo al pendiente de dichos pagos no al respecto claro Marisol te saluda Lalo Carrillos te había dicho que hace poco cómo estás te había dicho que ya tu madre tenía todo el control sobre la herencia que ya faltaba muy poco tiempo para afinar los detalles pero también por otro lado se dijo que Sara Sosa estaba vendiendo ya premios cosas que pertenecían al príncipe de la canción ahí en Estados Unidos tú qué sabes o qué pretenden hacer ustedes porque tú que tienes un museo dedicado a tu papá o que hiciste una exposición dedicada a tu papá todo lo que pueda vender ella es oro para ti porque forma parte del legado que deja el príncipe de la canción yo creo que de antemano todo lo que ella pueda llegar a vender pues qué horror ¿no? al respecto porque pues es es nuestro definitivamente como como de parte de esta familiar del señor pues es para siempre poderlo compartir dentro de la exposición que nosotros realizamos el año pasado ustedes recordarán no eran cosas mías literal fueron cosas que pues que amablemente nos brindaron nos prestaron muchos muchos fans de mi padre de acuerdo para juntar todo lo que fue su discografía ¿no? no tengo la certeza de qué días o qué ha vendido la muchacha sin embargo se me hace algo muy feo la verdad al respecto no es algo que me gusta y por otro lado corazón nosotros pues estamos al pie del cañón yo sigo al pie del cañón con mi caso ¿sabes? si estamos ya por llegar allá no tengo fechas ahorita que poderles dar al respecto pero pues obviamente dentro del caso que nosotros tenemos o sea yo sobre todo Marisol Sosa yo estoy por llegar allá a checar qué pasa ¿no? y qué cuestión porque porque pues hay siguen estas dudas ¿no Lalo? o sea yo al día de hoy sigo con este quiero mi justicia y yo quiero saber qué fue de mi señor padre exacto 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 hasta ahí te puedo decir ahorita corazón no sé qué ha hecho esta muchacha porque por otro lado tampoco se ha comunicado conmigo al día de hoy y bueno pues de que vamos a llegar a lo que tenemos que llegar vamos a llegar ahí Marisol ¿cómo estás? te saluda Adis Marisol ¿qué tal? estás hablando en singular y también ahorita estás diciendo que viene Laura pero no está tu hermano para quien pudiéramos creer que hay un distanciamiento ¿estás distanciado o no de José Joel? ya es como las tres la tercera vez que me lo preguntan no sé si ustedes se acuerdan de eso este no mi amor cada quien tiene sus cosas cada quien tiene su vida definitivamente mi Adi yo habiendo iniciado este mi caso legal de acuerdo no es que no estén incluidos porque bueno pues finalmente y al día de hoy sabiendo ya la cuestión del nombramiento de mi madre y todo lo demás ni modo de que no pero eso no quita el que cada quien tiene sus cosas de acuerdo entonces estamos en lo que estamos yo sigo en mi objetivo de querer saber que fue de mi familiar y hasta que llegue a ellos sabes al respecto y bueno es ahí en lo que te puedo hablar en singular preciosa claramente pues estamos en este nuestro caso al día de hoy porque nuestro caso dio esa vuelta que dio al respecto cuando mi padre falleció porque no era lo que esperábamos definitivamente pero estamos gracias a Dios al día de hoy pues cada quien en su casa te repito librando esta ola gracias a Dios ya reforzados con vacunas y toda la cuestión checando también lo de los trabajos los grandes planes que primeramente Dios para este 2022 ya están y ya se van a hacer de acuerdo pero es eso mi preciosa es eso es eso yo sé que si ha habido gente te repito que también me lo reiteran y me dice oye pero pues que onda pues esta es la onda yo tengo mi casa yo tengo mis hijos que están chiquitos me explico yo me cuido mucho a veces inclusive si doy si alzan ceja porque ay que barbaridad o sea pues que cosa pero ese es ese es mi sentido esa es mi manera de cuidarme y en fin amiga te operaron y me operaron aparte de todo de que te operaron gracias a Dios bien me quitaron una hernia umbilical y un una un desgarre que tuve en mis en mis músculos de de mi abdomen Gustavo a través de mi última cesárea que tuve con mi último bebé pues ahorita en el pasado mes de enero gracias a Dios me operaron ya estoy bien estoy recuperándome estoy cumpliendo un mes de operada y pues si por lo mismo también he seguido guardada y en fin yo precisamente el martes 15 celebré mis 40 años de vida gracias a Dios entonces bueno pues aquí estamos pero guardados en casa y bien gracias a Dios gracias Marisol gracias Marisol gracias nos esperamos ocho de la noche canal de YouTube bye hemos llegado hemos llegado al final de transmisión mañana tres de la tarde nos encontramos claro que sí y si pueden y quieren a las 10 de la mañana yo los espero en Facebook y en YouTube en Gustavo Adolfo Infante TV punto com y yo los espero hoy a las 6 de la tarde Lalo Carrillo en YouTube que se nos ha gustado el capítulo bye bye